¡Suscríbete! Ha sido fantástico. Gracias. Katie, pero qué guapa estás. ¿Qué te ocurre? ¡Katy! Esto estará mejor en sus manos. Papá. Vime en cielo. Tranquilo, me quedaré aquí a hacerte compañía. Harry. Papá, ¿estás bien? Dejé a mi otro hijo cuando tenía seis años para estar con Katie. Ahora necesitamos estar juntos. ¿Le caeré bien? Claro que sí. Y este es tu hermanito, Artie. Hola, Artie. Esto no tenía esta pinta cuando la madre de Artie vivía. Papá, ¿estás bien? No debería ocuparse de los niños una mujer. Artie, los zapatos, date prisa. Te has equivocado de pie. Pues son los únicos pies que tengo. Harry, ¿has sacado ya la basura? Aún no. Es que tengo que hacerlo yo todo. ¿Por qué estás enfadado? ¿Por qué crees que estoy enfadado? ¿Qué futuro les espera? ¿Te tienen a ti? Podemos hacerlo, lo prometo. ¿Puedo hacerlo otra vez, papi? ¿Puedo? Sí. ¡Bien! Di que sí. ¿No es una solución muy fácil? No es nada fácil. Es muy difícil. Pero a nosotros nos funciona. Dios mío, está muy alto. Creo que disfrutas provocando a las madres. ¿Por qué piensas eso? ¡Sólo lo prometido! Gracias por ver el video.